¿Cómo es el celular? Ahí coge el celular Y ahora Ah, si entra por ahí Déjame tomar un selfie a Cthulhu Y comenzamos con un nuevo capítulo Aquí en Dreadout 2 Con el Dr. Intense ¿En qué nos hayamos quedado? Pues en el comienzo del acto 3 Que sería Que nos levantamos Fuimos a descansar, ¿no? Después de haber pasado el hospital Normal y el astral Fuimos a la casa A ver si conseguimos un poco de descanso De sueño Pero resultó que a la hora de ir a dormir Nos levantamos en el otro plano El plano astral que yo le digo No sé si es verdad o no Ahí estábamos Todo de rojo Y averiguando dónde caramba Tenemos que ir o hacer Encontrar Aquí Se ven que tiene ese aspecto así Como oscuro Entonces aquí dice Algo se siente mal Puedo sentirlo Quizás debería ver afuera Claro Y mire, la ropa está limpia Pero está roja No, no está limpia Tiene sangre todavía ¿Puedo dar una ducha? ¿Por qué se alumbra? Muy bien, salimos Uy, escucho un perro ladrar Perfecto, a ver Uy, ahí está la señora de la casa Bueno, yo creo que Bien, puedo usar el celular Hola señora La renta, dice Dice, quedó dormida Ella debe haber estado muy cansada Y se debe haber quedado dormida ahí Eso dice linda Ya, nada por ahí ¿El televisor puedo prender? No, a la señora le tomamos una foto Se quedó dormida Yo la iba a apagar, señora Pero usted está dormida ¿Qué se escucha? Bueno, aquí debe estar el otra Nuestra amiga Alma, ¿verdad? ¿Qué es en el techo? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está nuestra amiga? Pero no entiendo ¿Estoy en el otro plano? ¿O es de noche nomás? ¿Qué pasó? No puedo salir ¿Qué pasó? Uy, linterna Uy, no, vi a alguien ahí Señora, ayude, ayuda Levántala A ver, por favor Eso lo quiero aquí Quiero que aquí no Venga el lag ¡Oh! ¡Pero qué caramba! Esta no es la amiga Es la que le dijo Hablamos luego Pero qué loco Bueno, entonces ahora Ya puedo salir No Vamos a ver si ya apareció Nuestra amiga de arriba ¡Uy, caramba! Esta es la otra amiga Que están poseídos Uy, cada vez veo menos Observar rojo Observar negro Aquí también ¿Qué? ¿Hay algo aquí adentro? Hijo de eso No puedo ni entrar Y ya no se pone rojo el celular Estas roommates Me hacen dar miedo Y ya no está el cabello ¿Salimos? Pues salimos Chuta Que no entienden Si es de madrugada O es el sueño este Que le digo ¡Uy! Este techo Bueno, vamos a dar una vuelta Por el barrio ¿Qué puede pasar? Son las 3 de la madrugada Sonría, señorita ¿Dónde tomo la foto? ¿O sí? Bueno La voy a conversar ahí Uy ¿Estás aquí también? No Una rata Para allá El cabello ¿Pero qué? Hay una sombra ¡Oh! Oye Ahí estás Te vi Te veo Te veo Creo No, no te veo nada No te veo nada ¡Oh! Ahí, ahí Ahí, ahí No sé dónde está Pero Perfecto, perfecto Vamos, vamos Vamos bien Vamos bien Ey, ey, ey ¿Dónde está? Ahí la había visto ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí ¿Qué pasó? Entonces Vencimos a un Una fantasma Por allá no hay salida Así que vamos a intentar por acá A la calle A la calle Oh Pero Oh no Me cogí el celular Con lag y todo Y eso ¿Qué es ahí, Cthulhu? A ver Cominemos despacito Uy, no Ahora, ahora ¿Y dónde tengo que ir? Ahí hay señores No me ve, ¿verdad? Estoy aquí escondido atrás En puestos de DVDs A ver Hoy no Aquí está piñado Está piñado Se va ¿Por qué avanzó Solo está ahí Nada más A ver Vamos 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 a ir a para acá ¿Verdad? Uy Y aquí no puedo salir ¿Cómo salgo? Tengo que ponerme de ley Detrás de ese carro A ver Cthulhu Gira para allá No, para allá no Oh Eh, señor Señor, por favor Agáchate Agáchate Ahí, ahí No te ve Ahí no te ve Ahí no te ve Detrás del árbol Ni un movimiento Ahora ¿Y cómo? ¿Qué tiene que girar para allá? Ahora, ahora Para el otro carro Para el otro carro Agáchate Ya Continuamos Yo digo que sí Hay que ir allá al frente, ¿verdad? No No, es el carro de acá Ahora, ahora Ah, sí, corre Sí, corre Bien, bien, bien Ahora él camina para allá Quedo aquí detrás del árbol Y tengo que correr Para allá Corre, corre Ya, ahí Ahí no me ve Y él avanza Oh Ahí está la que me quito el celular Y era donde me escondo Aquí detrás de las maletas Y el Eras No veo nada Corre, corre Caramba ¿Cómo va el celular? ¿Eco y el celular? ¿Y ahora? Ah, sí, entra por ahí Déjame tomar un selfie a Cthulhu La curiosidad Todo por un selfie, ¿verdad? Vamos por aquí ¿Qué hay por aquí? ¿Dónde nos asustan? A ver Nadie Nadie por aquí Nadie por allá Señor, está bien Respiro pesado Cigarrillo Dame, dame Cigarrillo Tú Tú Quiero mucho poder Esta noche No puedes derrotarme ¿Cómo se le ocurre Pedir cigarrillos? Bueno, si por acá Se puede seguir pasando Aquí tengo que ir a la tienda A comprar Aquí, aquí Está cerrado No creo que pueda Golpearlo Piensa linda, dice Debe haber Algo Alguien que fombe ¿Qué pasa aquí? Porque hay muchas ratas Uy, serpiente ¿De dónde conseguimos cigarrillos? A ver ¿Alguna de las Chicas Las rumi fumaba? Vamos a chequear ¿Qué es eso? ¿Aló? Ah, la señora De la casa Fumaba Es cierto Lo siento Casera Se lo recompensó Sigue roncando Perfecto No hay nada por aquí ¿Verdad? Ojalá que no Bueno Vamos a entregar El cigarrillo Al muchacho Y a ver ¿Qué nos da? Toma tu cigarrillo Aquí están Los cigarrillos Ajá Esa es la La buena Esto me Complace Ahora te dejaré Te dejaré en paz Es como si el vicio Hubiese sido el fantasma ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Qué pasó? Dice ¿Por qué estoy aquí? Ve tú A ver 305 ¿Qué es esto? ¿Aló? ¿Alguien por aquí? Todo es muy confuso A ver Ah Debe haber alguien ¿No? Arriba ¿Por qué? ¿Por qué? O por ahí era un pasadizo Solo que ahora está cerrado Aquí hay más gente ¿Verdad? Vamos a hacer Tú Quiero poder No me puedes rotar A ver Pero ¿Qué quieres? ¿Qué es esto? Yo por ahí no paso ¿Y a la chica? Es difícil de inspirar Dice No me puedo mover No, no Pero Pero, pero Ayuda Ahora, ahora No me podía mover ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Parece un ritual de gatos ¿Por acá? No se puede ir por acá No, ¿verdad? Ni un alma ¿Qué era eso? Era un tigre, ¿verdad? Cuidado ¿Dónde me metí? Esta parte no está abierta Es como una zona de construcción O algo así Ey ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Tú Tengo un poder esta noche No me puedes rotar ¿A qué se refieren todos esos fantasmas? ¿Son los mismos o qué? Deja de golpearle, por favor ¿Y alguien? No ¿Y aquí? Bueno, por ahora tampoco A ver Uy, están grabando ¿Eso significa qué? Siguiendo lo bueno ¿Qué pasó? Oh Oye, así no Así no se puede jugar Yo tengo que ir por ahí Oh Me voy a estar toqueteando todo el rato ¿Qué es aquí? ¿Dónde está el tigre? ¿Y el tigre? Pero Tengo que tomarle muchas fotos al tigre Por acá ¿Qué tengo que hacer? Por acá Por aquí no he ido Sí, pues yo creo que no puedo derrotar al tigre No Estoy atrapado Ahí se derrotar al tigre Se me quedó en la mitad Solo tengo que reaccionar un poco rápido ¿Cómo estás? ¿Un tigre? Exacto Aquí te tengo Aquí te tengo Ahora voy a venir más rápido Quizá Ahí estás Venga, venga Mishu, mishu, mishu Aquí está, este es el, bueno, este es un poco campero, pero Ahí está, ahí está Ahí Y lo peor es que la música parece que suena más rápido o algo Estoy muy nervioso El Tigre Fantasma no atraviesa las paredes, así que está muy bien Se acabó Todavía no, todavía no Uy, suenan los pasos Y se escucha diferente, ¿no? Señor Tigre, ¿ya no va a venir? ¿Dónde? ¿Vinimos por aquí, creo? No, por aquí no vinimos Hey, ¿cómo le gano al Tigre? Ah, que tengo que esperar a que ataque No Chuzo, pero no me deja Ahora No, permiso Hey, hey, hey Hey, ahora No, me salió Ahora Chuz Cada que fallo me da una Ahora No puedo tomar fruto Estoy A ver Concentremos Que ya estoy viendo en blanco y negro Ahora Ah, tiene que ser en la cara De frente De frente No te gires No, no, no Permiso A ver, está jugando El salto del Tigre No Claro, aquí ya no puedo usar la misma técnica de antes Ahora, ahora Hoy, no A ver Señor Tigre, déjense martir mi foto No Perfecto, perfecto Ahí Uy ¿Qué pasó? Ahí No sé cuántos flashes Necesito que tenga Ah A ver ¿Qué tiene que ser cuando ataca? Tiene que ser de frente Ahí Ahora Ahora No, no, no Permiso Ahora Ahora Ay, no Vamos Vamos Pero le tomé una foto Señor Tigre Permiso Por favor Ahora Pero si bien El salto del Tigre Salto por un lado Pero cayó del otro Oh Ahí Le tomé la foto Oh, no Ya estoy viendo en blanco y negro Corre No, pues Tigre No hay persona Torre Pero no Para el Tigre Catenamos Hay que hacerse cargo de ese Tigre A ver aquí No, ¿qué es desde aquí? Eso es un bug Chuta Desde aquí ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Oh De verdad que está paseando El man ya Ahí Perfecto Concierto El camper A ver Entonces Tenemos que apuntar como a la cara O algo así Y pasar esquivando Pero Ahí en la cara ¡Ey! Corremos nomás Corremos ¡No! Ahí se me dio No hay como No se puede esquivar completamente No se puede ¿Cómo le puedo ganar a eso? ¡Ya morirá! No te dejas currer ¡Uy! ¡Ah! ¡Con las justas! Un gancho mágico Se llamaba Linda Pasar Impres Sigapu Sipayu Dice Voy a recuperar toda la vida Porque si no Voy a ver aquí ¿Cómo se hace? Asumo que es por ahí Pero debe haber un secreto Por acá ¿No? No hay ningún secreto Ni nada Vamos Vamos Aquí viene la vereda ¿Qué vamos a encontrar por aquí? Por aquí se puede ir para allá Vamos a ver si hay algo por aquí Nadie No hay ningún secreto Aquí, por aquí, por allá Y aquí hay otra puerta Y lag A ver Respiramos Ahí Aquí está abierto Ahí hay un chico Pero no vi la otra puerta El guardia No ¿Qué es aquí? ¡Oh! ¡Café! ¡Ahí hay un copé! Quiero un café Y lag todavía A ver, normaliza ¡Oh! Que hoy día tengo poderes Entonces Entonces El señor Quiere café Por ahí hay algo que brilla Así que Veamos qué es De back Atrás de la funda dice Ginseng Café Con ginseng Allá Para la vitalidad del hombre Él dice Uno de los mejores sabores Famoso por el premio Y baja acidez No sé de café La verdad Así que Por acá no hay Vamos a coger el de ginseng Que bueno Y ahora Se lo doy A ver Tenga si yo Ah ¿Cómo se supone Que voy a tomar esto? Pero señor Se pone exigente usted Yo estoy perdido ¡Oh! Todo el tiempo Ha estado aquí Entonces Preparamos la mezcla Claro Se escucha Ahora ¿Cómo se escucha? Y Dice Hay un poco de agua caliente Ya Entonces Assumo que Ya ahora sí Ya tengo el El shot De café ¿Qué es esto? Pipi de gato Ya Cuéntrame otro Debe estar acá En el laberinto Ahí Y hay muchos Dice Café negro Con azúcar Muy popular Con ¿Qué será? El más lejano Vamos a ir detrás Para adelante Ya Vamos a coger El más lejano ¿Qué dice Sachete? Tres en uno Sirk paint Negro Como la noche Negro Como la noche Más oscura Sabor de sangre Sagrada Pero Pero ¿Qué clase de café es? No puede coger Otro Sachete Amiga Linda Por favor Es que hay que ir a ver Uno por uno Espero que este Sí Este es para ritual Entonces Si es algo Para tener poder Debería ser Este Tres en uno Es como Esos Esas cremas All in one ¿Queda agua? Chuf Todavía queda agua A ver Señor Siguiente Final Dice Por fin Este es el bueno Los otros Solo eran basura Ahora No tengo Uso Para esta persona Puedes quedártelo Señor Señor guardia se encuentra bien. Señorita linda, ¿qué está haciendo aquí tan tarde? No, no te preocupes. No te preocupes señorita, ya me encargo. ¿Cómo estamos alimentando al fantasma? ¿Y ahora Cthulhu? Mira la luna. Señor, mira un fantasma. Toma, tú. No me puedes derrotar. ¿Qué? Tú. Ah, si, esto ya no me puedes derrotar. Por aquí no hay nada. Muy caro. Señor. ¿Qué pasa? ¿Me va a decir algo? No tengo que tomar muchas fotos para que me dé el camino. Pues no lo sé. ¿Qué tengo que tomarle fotos a todos? ¿Cuántos niños hay? ¿Qué es eso? Ah, por eso era un tigre que había aquí. ¿Qué pasó? Uy no, corre. ¿Quién me está pegando? ¿Quién me está pegando? Pero... ¿Un holigano? ¿Estás armando fantasmas? ¿Aquí otro fantasma? Ya, va a morir. En blanco y negro ya. Tengo que tomarle fotos a ella. ¿No se puede? Corre el Genkidama. Aquí, tú. Ah, sí. Hay que vencerla, sí. Hay que esquivar a los que me mandan. Hay que esquivar el... la Genkidama. Y irle a tomar foto a ella. Es un tigre. ¿Qué? Tengo ni un selfie. ¿No? Porque Genkidama no se puede. Genkidama. Genkidama. Estás lista para la foto. ¡Uy no! Oye, es que es mucho, tienes que esquivar a los invisibles, tienes que esquivar a la Enkidama, tienes que darle a ella, así que solo toca usar la paciencia. No muere. ¿Qué? A ver. Y aquí hay una mano. Otra vez. No, pues ya. Corre, el objeto viene. ¿Dónde está? Ahí. Ey, pero por acá no había. Hay que vencerlo a estos de aquí, uno por uno. Si tiene punto de edil y todo. A ver. Meja, meja. Y el veterano. Aquí. ¿Qué pasa? ¿Quién es ella? ¿Quién está la loca? No. Pero solo fue un selfie. No, pues, ¿quién la está jugando? Un gato. A ver, apareció una señora con un gato. Y la asustó. A ver, qué linda. ¿Qué es la que lee las cartas? Ella capaz que sabe todo. ¡Vamos! Está bien, no te apures. Tu nombre es linda, ¿verdad? Ahí dice, vea. Esta es la chica que lee las cartas. Lo siento, debo encontrar tu identidad y tus pertenencias. Ahora estás a salvo en mi cuidado. Tuve suerte de encontrarte mientras estaba buscando por mi gato perdido. Debe ser el estilo. Ah, ¿dónde están mis modales? Por aquí me llaman la... Fortuna, ya. No tengo un nombre de verdad, pero ese título se ha quedado conmigo. Acerca lo de anoche. No estoy seguro de lo que te pasó. Pero censo algo oscuro y fuerte que te ha seguido todo ese tiempo. Con esto dentro de ti, esta cosa se ha vuelto más fuerte. Hasta ahora, ha despertado unas vibraciones oscuras en esta área. Temo que solo es el comienzo de algo terrible que está por venir. Escúchale. No estoy segura si eres capaz de superar este desafío. Pero quizás, solo quizás, hay un pequeño chance de que lo derrotes en su reino. Yo creo que el capítulo va hasta aquí. Ya que han pasado muchas cosas. Salí de la casa esperando. Bueno, y fui a la casa a dormir. Me levanté en el otro reino. Que, bueno, así le dije ahorita. Le dijo un reino. Yo digo que es plan astral. Vimos que nuestras vecinas estaban poseídas. Cuando la señora de la casa no solo estaba ahí normalito. Nos enfrentamos al espíritu amigo que estaba por ahí, ¿no verdad? Dentro de la casa. Conocimos a Cthulhu. O sea, la chica esta con la que nos acabamos de enfrentar. A Zucato. Que es un tigre, de hecho. Lo vencimos. Con reflejos felinos, claramente. A la primera. Y finalmente... Al enfrentarnos a... A Goku. Nos acaba de salvar la... Fortuna. Y aquí estamos. En la casa de ella. Ya que nos acaba de explicar que... Pues... Algo grande se acerca. Algo grande, oscuro y fuerte. Así que... Sin más que agregar... Intento. Seguro. Hasta la próxima. Chao.